Bueno, miren, es un hecho que se censura mucho, se critica, se ha denunciado sin mayores resultados que hay grupos delincuenciales en los puertos panameños que se dedican a sembrar droga en lo que es los contenedores que llegan a nuestros puertos. Sin embargo, para lograr ilustrar a la audiencia de nuestro país, la periodista Adelita Coriat, ganadora de varios premios de periodismo del Fórum de Periodistas, hizo una labor investigativa exhaustiva, muy pormenorizada acerca de esta situación que se presenta en los puertos de Panamá y lo tituló para la edición de la Estrella de Panamá, cuando la logística mundial termina asociada con el narcotráfico, así se llama el trabajo hecho por Adelita, que lo pueden buscar en la web. Pero vamos a profundizar, Adelita, ya explicando mayormente acerca del que usted descubrió en este reportaje y la felicito por su valentía de atreverse a tocar un tema tan espinoso que mucha gente a veces es obvia. Y Evade, a ver, Adelita, ¿qué encontró usted de su investigación periodística? Gracias, Nito. Buenos días y también gracias a todo el equipo de este excelente programa y que siempre lo escucho. También me uno a lo que dijo Milton, Chanato va para todos. Yo espero que este año sea un año próspero, que tengamos todos un sentido común como país para que podamos luchar por ese objetivo. Y de igual forma aprovecho para disculparme si en algún momento ofendí o agraví a algún semejante. Lo que estamos hablando es acerca del trabajo que es uno de los más importantes en nuestro país, que es el servicio portuario, ¿verdad? Nosotros somos un país por excelencia, lleno de mar por dos lados y que uno de nuestros fuertes es nuestro canal, por donde pasan el 6% del comercio mundial y además de eso se aprovecha dentro de los puertos. Pero es muy curioso, Nito, porque hace algunos años yo había hecho un reporte acerca de esto casualmente, pero que fue un poco más extenso porque estaba hablando acerca de todo el movimiento de droga en el país. Pero ahora decidí volver porque había visto que había demasiadas incautaciones en los puertos y me llamó la atención preguntando con uno y con otro, pues revisé y vi que la cosa no ha cambiado casi nada en los puertos. Y eso es lo que yo quise especificar en este reporte, porque si hace cuatro o cinco años nosotros investigamos y nos dimos cuenta que habían cuatro grupos organizados, dos en Panamá, o sea, dos en el Pacífico y dos en el Atlántico, que operaban en los puertos, ¿por qué no se han podido extinguir? ¿Por qué no se han mermado? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Porque son la misma cantidad que después de cinco años todavía dominan ahí. Para poder entender esto, no hay que ver dentro de un puerto, hay que ver afuera del puerto qué es lo que está pasando. Y entender primero que Colón es una de las puertas de entrada de mucha droga al país. La provincia de Colón es una provincia geográficamente estratégica para el narcotráfico, porque entra mucha droga por vía marítima. Pero no solamente eso, sino que tiene cerca las comarcas, a donde también tienen cierto contubernio con la población para que les guarden, para que les dejen pasar, etcétera. Y de igual forma, es la puerta de entrada también para poder irse en tránsito, puede ser por tierra hacia el norte, directamente a Centroamérica. Pero ese Colón también, en este momento y después de la pandemia, está sumamente azotado. Tiene niveles de desempleo graves, que pueden rondar en un 30%. Tú sabes lo que es una provincia o una ciudad, vamos a poner algo un poquito más ejemplificado, de 15 cuadras, 20 cuadras, con un 30% de desempleo. Es decir, y tienes además de eso, un panorama tétrico para la gente que vive ahí, con calles condenadas, con situaciones de salubridad deplorables, una baja escolaridad. Todas estas cosas se suman y son ingredientes para que las personas que van creciendo allí, van naciendo prácticamente en barrios en donde las pandillas son las que dominan. Es como si te dijera yo, vete acá ahorita chorrillo o vete a otros lados donde son áreas rojas y las personas viven prácticamente, los niños, viendo a las pandillas como un ejemplo o como una vía de escape. Entonces, si tú ubicas esa problemática social, no puede ser raro para ti encontrar en un puerto a conexiones de pandillas. En el Atlántico, ojo, en el Pacífico es diferente. Pero, ahorita, perdón, hay cifras. Tú, en el escrito que publicas en el diario La Estrella de Panamá, que se llama Cuando la Logística Mundial termina asociada con el narcotráfico, un titular, un título, por cierto, muy pesadito, por lo que implica esto, no únicamente para adentro, sino hacia afuera de nuestro país. Pero usted dice, en el escrito, que hasta el mes de junio, último pasado, se decomisaron casi 10.000 paquetes de cocaína. Correcto. La pregunta mía no es únicamente la parte cuantitativa, sino también que ver hacia qué destinos generalmente se envían estos paquetes de cocaína que van, incluso usted denuncia en la nota, que se introducen en maletines negros, en los cuales caben 20 paquetes de cocaína en cada maletín, y que son camuflados con carga lícita. Amplíeme eso, por favor. A ver, hay que tener en cuenta que Panamá no son los únicos puertos del mundo donde los contenedores salen con droga. Ojo, nuestro país se esmera por dar un buen servicio a nivel portuario y con esto no podemos manchar nuestra imagen. Es una situación que debemos de revisar y tomar muy en cuenta y preocuparnos, igualmente las empresas que están operando estos puertos. Pero la droga entra por todos los puertos y por muchas partes de los países. Por ejemplo, cuando llega a nuestro país, cuando ya llega contenerizada, viene ya mezclada con productos como frutas, madera, productos electrónicos y algunas otras cosas. Cuando se contamina un contenedor en Panamá, entonces se hace a través de maletines que los fiscales siempre dicen que son negros. Y claro, son maletines de cierta talla, donde caben 20 paquetes de cocaína, como muchas cosas donde se marca, se mandan la droga. También incluso en las lanchas con los sacos es donde caben 20 o 40. Bueno, la logística de los puertos, de las personas que operan allí, sigue siendo también muy similar a la que yo investigué años atrás. Entonces, me pregunto, o sea, la actividad se trata de mermar haciendo operativos dentro de los puertos, pero ¿qué pasa, Nito? Estas personas son reemplazables de inmediato. Sale uno y entra otro, sale uno y entra otro. Entonces, se hace casi imposible terminar con eso. ¿Qué pasa para la empresa que opera el puerto? Ellos dicen, nuestro negocio no es estar mirando quién mete y quién saca droga. Nuestro negocio es mover contenedores a la mayor velocidad posible, porque eso es lo que habla de nuestra productividad. Las autoridades son las que deben de hacer el trabajo de, si hay algún contenedor con sospechas de algo, etcétera, entonces intervenir. Y esas dos actividades o funciones o roles es lo que ha permitido que esto continúe. Y claro, los destinos más provechosos para los narcotraficantes, como a tu pregunta respondiendo, son Estados Unidos, pero más ahora en Europa, que llega directo por mar, y Asia. Muy, muy, o sea, por ejemplo, en Europa es Bélgica, Italia, España, en Asia está Nueva Zelanda, está Australia y también algunos otros países de esa región. Y también a Estados Unidos, obviamente. Y ojo, o sea, también hay otra modalidad, que es que no la pude poner en el reporte, porque ya era demasiado, que viene así, y es que los narcos, como quien dice, ponen una especie de tanque abajo del buque, en donde lo tienen relleno de droga y se va al buque y lo arrastra, pues, como si fuera una... Carga externa. Esa, sí, o sea, como se puede decir, una rémora, ¿no? Así que va a dar... Ahora, Adelita, escuchando este y los ejemplos anteriores, me llama la atención que el puerto trata un poco de deslindarse de la responsabilidad, porque en este caso son paquetes con droga, pero podría ser un explosivo. Ahora, mira, yo a eso es lo que yo indagué, porque a mí también me llamó mucho la atención y me pareció que las empresas tenían que ser un poco más de cuidadosas en esto. Entonces, como me están hablando de que en el Pacífico, y esto no lo he comentado, ¿cómo funciona esto? No son pandilleros, son simplemente personas que contactan el narco, que son sus contactos dentro, y los usan para hacer toda la logística. Igualmente, toda esa droga, cuando llega a Europa, allá, ahí, tienen su contacto, estos carteles. O sea, no crean que Panamá es el único país y qué mal estamos... Por todas partes es lo mismo, cuando esa droga llega a otro puerto, ahí lo tienen. Ahora, ¿cómo tú podrías evitar esto? Me puse a pensar cuando estaba haciendo el reportaje, bueno, pues entonces, contrata gente decente, ¿no? Pensé yo, bueno, tienes que ver cuál es el currículum, los antecedentes, etcétera. Y me empecé a indagar con los puertos esto, y les dije, bueno, ¿por qué no le hacen un detector de mentiras a su personal? Y esto como que se siente un poco invasivo, y también no sé legalmente si choca o no con un trabajo que tú tengas, pero como yo estoy pensando igual que tú, esto es cuestión de droga y puede ser otra cosa peor. En un puerto me dijeron que ellos ya habían ensayado esa parte, y no fue una... Como quien dice, no tuvo resultados significativos, eso es lo que me dijeron. Y que tratan de buscar el récord policivo, etcétera, pero te sorprenderías, me dice, te sorprenderías que después cuando la gente está desesperada por dinero, puede ser la persona de mayor confianza en la empresa que cae. Porque tenemos un problema de que es muy tentador, o sea, esta gente ofrece grandes sumas de dinero por hacer ese trabajo, y las personas a veces caen. Esta es una parte, y la otra que yo le pregunté también al procurador, ¿qué podrían hacer estas empresas para que no ocurra eso? Adelita, no la respuesta al regreso, porque me interesa mucho conocer qué te dijo, qué te respondió a ti el procurador de Caraballo. Sí, viene más aquí en Info Análisis, conversando esta mañana con la periodista investigativa Adelita Coriat. Viene más. Adelita Coriat, ganadora de varios premios de periodismo investigativo. está con nosotros esta mañana porque publicó una nota en el diario La Estrella de Panamá titulada, cuando la logística mundial termina asociada con el narcotráfico. Entonces, nos iba a explicar usted, además de ampliar acerca de la manera, las fórmulas que utilizan de maletines, que son portadores de hasta 20 paquetes de cocaína, que la camuflan con carga ilícita, etcétera. Usted dice que habló con el señor procurador. ¿Qué le dijo el procurador a usted, Adelita? Claro, el procurador encargado, Javier Caraballo. A ellos les preocupa mucho el tema, obviamente, pero ellos dicen que la forma en que las empresas pueden cooperar con ellos es poniendo un poco más de seguridad en los puertos. Y sí, eso podría ser una de las soluciones o tal vez alguna de las formas preventivas para evitar que esto siga ocurriendo o que ocurra con menos frecuencia. Pero hay que entender que lo que tenemos que arreglar como sociedad es eso sí, pero también nuestro tejido social está desbaratado y mientras siga así habrá violencia de todo tipo y habrá crimen de todo tipo. El país tiene que hacer un alto y en vez de estar invirtiendo en tantas cosas que parecen superfluas, intervenir directamente en las familias panameñas para poder dar un poco más de calidad de vida a la gente y evitar que las personas se vean inclinadas o atraídas con el crimen. Quería dar la palabra a Newton porque... Sí, gracias. Mira, yo pienso que tenemos que hacer un enfoque global como busca hacer Adelita en su investigación sobre este tema. En el fondo aquí el problema no es la droga, es el negocio ilícito, que puede ser droga, puede ser armas, puede ser trata de personas. Todo aquello que sea prohibido genera una oportunidad de negocio para quienes se organizan para explotar ese negocio. Mucho de lo que se captura es droga que los propios narcotraficantes ponen a disposición de las autoridades y dan el soplo para desviar la atención de los verdaderos grandes embarques que entran por otra ruta. Esa es la técnica del red herring, del arenque rojo. Yo recuerdo en España que llegó un embarque de piña y las autoridades españolas lo detectaron, abrieron varias piñas, no eran todas, pero muchas de las piñas contenían paquetes de droga adentro. Ese embarque venía de Panamá. Cuando yo pregunté sobre esa exportación, en el Ministerio de Comercio me dijeron que no había registro de exportación de piña de Panamá a España. Y no logré identificar más porque estaban dañando la reputación del país de una exportación de piña que tal vez no salió de Panamá, pero nos ponían así en el titular. Entonces hay un problema también reputacional, pero hay que hablar del ecosistema del crimen. Están los grandes cárteles que usan a las bandas, que usan a su vez a las pandillas, de lo cual hemos hablado, pero también que esta actividad para garantizar el negocio que es, infiltra la política, infiltra las normas electorales y a los altos funcionarios, particularmente de la ruta de la droga. Para un cártel de droga es más importante los representantes y alcaldes de las costas y de la ruta por donde pasan la droga, que un diputado, pero también le interesan los diputados. Y muchas veces uno escucha de diputados que son cabecillas de bandas criminales y que tienen la inmunidad parlamentaria y han sido electos por apoyo del crimen organizado, pero también infiltran a los cuerpos de seguridad. Acabamos de ver una operación que se destapó donde había involucrado policías, miembros de aduana, de fiscalía, de poder judicial, y podemos hacerlo extensivo a muchos otros organismos del aparato de seguridad del Estado que son infiltrados. ¿Cómo los infiltran? Bueno, hay vulnerabilidades, pero a mí me explicaron una vez que todo el mundo tiene su precio y a veces el precio no es dinero, a veces el precio es la foto de la hija saliendo del kinder, de la hija en el parque, de la hija en la clase de ballet, ese es el precio, la vida de la hija que el cartel demuestra que es vulnerable a su acceso. Y ahí caen, así que el sistema siempre tiene que estar blindado, incluso de las personas más honestas, tienen una zona de vulnerabilidad donde pueden ser penetradas. Pero hay un elemento adicional, es que el tráfico de drogas ha financiado operaciones de la CIA, ha financiado a la guerrilla colombiana y de otros países, ha financiado al Talibán con la exportación del coffee seed, que es la base de la heroína, las semillas de amapola. Entonces hay toda una actividad que no es propiamente delictiva en sí, sino que tiene que ver con guerras, con seguridad del Estado, que utiliza el narcotráfico de financiamiento y eso a veces logra que se mire para otro lado. Por último, quiero recordar que Richard Nixon hace 50 años le declaró la guerra a la droga. Y esa guerra todavía no se ha ganado. Se dice que la guerra más larga de los Estados Unidos fue la guerra en Afganistán de 20 años. Mentira. Es la guerra contra las drogas que llevan perdida. Porque para que tú determines si tu combate al narcotráfico es exitoso o no, tienes que ver el precio de la droga en la calle. Si la droga en la calle está más barata es porque está entrando todo lo que quiere entrar. Si se pone más cara es porque realmente la interdicción está funcionando. Entonces, que no me saquen los titulares con las toneladas que han capturado. Lo que vale para determinar si la guerra se está ganando o perdiendo es el precio en la calle de la droga. Y por lo tanto, lleguemos a la conclusión de que enfocar este problema como un problema militar es un error. La guerra contra las drogas se ha perdido y el enfoque de enfrentar el flagelo de la droga y sus consecuencias tiene que utilizar otras herramientas, no de doctrina militar, porque militarmente ya perdieron. Bueno, Adelita, Camila, ¿quiere preguntarle algo? Habías comentado más temprano que había una diferencia entre el Atlántico y el Pacífico. ¿Cuál es? En cuanto a la forma en cómo operan. Filtran las personas. O sea, en el Atlántico tengo entendido que muchas veces sí forman parte de pandillas. Los que entran a las empresas los contratan, digamos. No se les ven antecedentes criminales porque hasta ese momento tal vez no han sido aprendidos, etc. Y también entran en los sindicatos. Después para la empresa es más difícil despedirlos porque entonces cuando sacas eso empiezan las amenazas de todo el sindicato que si lo despiden entonces paralizamos las obras, etc. Pero en cambio en el Atlántico y también se puede dar en el Pacífico también es más como con contactos de personal que ya trabaja dentro de los puertos. De alguna forma se les acercan así como dijo Milton, de esa manera. Puede ser de ambas partes en los dos, ¿no? Pero de ambas formas. Pero sé que es mucho más marcado en el Atlántico de esa manera y en el Pacífico. El operador con el que hablé me dijo que ahí no, pandillas no son las que entran, sino que son personas que trabajan en el puerto y los van contactando y los van haciendo como sus contactos, sus infiltrados, por así decirlo. Oiga, Adelita, usted señala, se refiere a una fuente judicial que usted consultó. Ajá. Que le informó de 2.812 contenedores que son los que pasan a diario por nuestros puertos y que se inspecciona solamente el 1%. 1.1, correcto. ¿Qué pasa en las... A ver, otra cosa que es interesante. ¿Qué tenemos que hacer también para cambiar un poco, no? Pues entonces usar la tecnología, ¿no? Poner más escáneres para que si pasa el puerto alguien pueda detectar alguna carga que se ve diferente al resto, ¿no? Sopechosa. Sí, bueno, si toda la carga va de una forma y de repente ves 10 maletines, bueno, entonces hay que abrir a ver qué es lo que está pasando. Pero eso tampoco hay... Yo pienso que falta voluntad de todo el mundo para poder ir en contra de esto. Y por una parte siento que algunos se retraen de no ser tan eficientes en esto porque no quieren problemas, no quieren ningún tipo de amenaza, después tienen temor también para combatir a las bandas. Y por otra parte, tampoco hacen mucho para darle a las autoridades las herramientas para poder salir adelante. O sea, sí en muchos puertos hay escáneres, sí los hay, pero no todos los contenedores pasan por ahí. En un momento dado era el 1% que se revisaba la carga y es verdad. Esa fuente judicial sí me dijo que ahora con tanto trajín casi ni el 1%. Y con respecto a lo que dijo Milton, que él citó de que había algunas figuras políticas que muchas veces se encubrían, etcétera, pienso que lo primero que tenemos que hacer en este país no es entrar en una reforma constitucional tan amplia y tan enorme que nos demore tantos años y que luego no sepamos quién la va a redactar. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos están lastimando y cuáles son las cosas que no nos están dejando avanzar. Una, primero, es que todos los políticos puedan ser juzgados, perdón, investigados por el Ministerio Público. Es que, a ver, bueno, yo no quiero etiquetar a ningún diputado ni nada de eso, pero vamos a ser claros y reales. ¿Cuándo han visto ustedes a los magistrados investigar algún caso de droga de algún diputado? Nunca. Y lo único que ves en la calle y escuchas en las redes es el narcodiputado no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿por qué no se investiga para poder ya deshacernos de esa duda, por lo menos, y limpiar la imagen de los que son inocentes y a los demás? Pues hay que cambiarlos, pero para eso hay que cambiar la legislación. No podemos seguir de esta forma. Adelita, ¿nos puede regalar unos minutos más después del corte comercial? Es que me interesa mucho ampliar sobre eso que dice usted de las reformas electorales, porque tengo una pregunta, si alguien tiene, me la permite, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Estamos platicando con Adelita Coriat, del equipo del staff de la Estrella de Panamá, con su reportaje, cuando la logística mundial termina asociada con el narcotráfico. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Adelita Coriat es nuestra invitada esta mañana. Adelita, usted habló del tema de la importancia, con justificada razón, que se está dando a las reformas electorales. Y usted decía que ningún magistrado del acuerdo del sistema de justicia hasta ahora ha investigado, ni mucho menos castigado, algún tipo de irregularidad de los diputados. Pero hay algo peor que eso. Ayer, por poner un ejemplo, durante la reunión se fue a tocar el descuento salarial a los diputados que no presentan justificadas sus ausencias. Se sabe que se ausentan mucho. Algunos hacen acto de presencia y se van a otras actividades fuera de la Asamblea. Y eso puso en pausa la aprobación del reglamento interno de la Asamblea. O sea, no únicamente hacia afuera, sino también hacia adentro, que estas condiciones que están poniendo los diputados es para que nada cambie. Eso es lamentable. No sé usted cómo la ve, Adelita. A ver, de las reformas hablamos de las constitucionales en las que la Corte juzga a los diputados y viceversa. Eso nos está haciendo un daño como no tienen una idea. Afuera también. Afuera del país también. Pero, 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 a ver, preocupémonos por nosotros. Preocupémonos por arreglar nuestros propios problemas. De esa forma, los de afuera van a ver que por lo menos estamos trabajando en ver cómo lo solucionamos. No ha servido nada que nosotros dechemos afuera nuestros problemas y no hagamos nada internamente. Entonces, ahí sí quedamos peor con todo el mundo. Con nosotros y con los de afuera. Nosotros tenemos que, sí, tenemos que tener más claro lo que vamos a hacer. Ese, ese contubernio de que quién juzga a quién debe de cesar inmediatamente. Es decir, hacer una reforma puntual sobre cuatro o cinco aspectos de justicia para poder salir de este, de este problema. Solo como un comentario de contexto, con todo respeto a las opiniones vertidas sobre el tema. Cuando nos, cuando cuestionamos un sistema, tenemos que plantear cuál es el sistema alternativo. He dicho sobre la penetración del crimen organizado en el mundo político o judicial de seguridad. Y, por supuesto, he dicho que eso incluye diputados que algunas veces son señalados como cabecillas de bandas criminales y que tienen el cargo de diputado. Pero antes de la reforma del año 2004, si no me equivoco, que estableció que los diputados son juzgados por la Corte Suprema, los diputados solo eran juzgados por sí mismos. O sea, la Asamblea Nacional era la que entonces le correspondía juzgar a un diputado y nadie más. Y lo que se planteó al trasladar el juzgamiento de los diputados a la Corte Suprema era sacarlo del ámbito de la Asamblea donde se pensaba que habría una mayor complicidad. En muy pocas ocasiones la Asamblea llegó a juzgar a un diputado y a desaforarlo, quitarle el fuero para permitir entonces otro tipo de proceso. Ahora, ¿por qué los diputados reciben este tratamiento especial? ¿Y por qué el presidente de la República recibe el tratamiento especial? ¿Por qué los magistrados de la Corte son juzgados por la Asamblea en un tratamiento especial? Porque se piensa, desde que se crean las constituciones, que los miembros de las asambleas, los diputados, particularmente los que son opositores a quien gobierna, son objeto de persecución y de coacción por vía judicial para que no voten en contra de los intereses del gobierno de turno, para que no denuncien aquello que llega a sus manos. Entonces, por eso se le da el fuero de que no son responsables por las opiniones que emiten ni los votos que emiten y que cualquier persecución judicial o proceso judicial tiene que pasar una serie de salvaguardas para garantizar que en efecto el diputado haya cometido un delito o probablemente haya cometido un delito y no que se utilice eso. Imagínense, viene una votación importante y mandan a arrestar a todos los diputados opositores, luego les piden disculpas a las 24 horas y los sueltan. El efecto neto es que no se resistió una norma que pudiera haber sido nociva para el país. Entonces, si ya no vamos a permitir, porque cambiamos la Constitución, que los diputados sean juzgados por la Corte y los magistrados por la Asamblea, ¿cuál es el sistema alternativo? ¿Quién va a juzgar a los diputados? Lo que no puede ser nadie y lo que parece que no funcionó fue que la propia Asamblea los juzgara. Milton, esto ha provocado... Disculpa, Adelita, quiero después de dar una opinión. Y te la paso enseguida, Adelita. Mira, Milton, esto ha traído como consecuencia un pacto de no agresión. Yo te investigo a ti, tú no me investigas a mí. El resultado es nefasto. Es nefasto porque es... ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pero primero comencemos por limpiar eso. No, estamos de acuerdo. El resultado de lo público... ¿El Ministerio Público investiga a todo el mundo? El Ministerio Público no juzga, solo investiga finalmente. ¿Ante qué tribunal se va a someter al diputado? Ante cualquier juez, como el procedimiento común y corriente de cualquier persona. ¿Por qué por ser diputado va a gozar de eso? Hay una cosa que... Porque supuestamente representa a la voluntad popular y puede ser objeto de juicios amañados para sustraerlo del debate parlamentario. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de tutela de la voz de la disidencia? ¿Cuál es el mecanismo con el que tú vas a garantizar que se pueda hacerle oposición? Mira, si no tuviera inmunidad, un diputado como el diputado Vázquez ya los tendrían presos por cualquier tontería para que no vaya a la Asamblea. ¿Cómo tú proteges eso? Yo te entiendo, pero esa protección es lo que ha desembocado ahora el problema que tenemos. Perfecto. ¿Cuál es la alternativa que no sea...? Ministerio Público. Pero, Nito, el Ministerio Público no juzga, solo investiga. En el tribunal normal, por la vía regular. Porque actualmente es la misma corte la que tiene que investigar y hacer todo el proceso. Se nombra aún... Lo que te quiero plantear es que esto no es algo único de Panamá. El sistema especial de juzgamiento de los parlamentarios es universal. No conozco ningún país que no tenga esta salvaguarda desde la Revolución Francesa. Milton, con ese cuento... La alternativa no puede ser simplista porque vas a destruir el contrapeso político que implica una Asamblea. Lo que pasa es que han distorsionado el concepto, Milton. Perdona, lo han distorsionado. Perdona, Milton. Como muchas otras cosas. Milton, los resultados, la vida es resultado. El resultado es nefasto. Dejemos que el Ministerio... Permiso, permítame. Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo investigativo como lo hace con cualquier persona. Mira, nuestra Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios. Ahí se está mancillando. No es cierto. No es cierto. La Constitución Política dice que no habrá fueros ni privilegios por razón de sexo, nacionalidad o ideas políticas. Sí existen fueros. El fuero de maternidad, el fuero sindical, el fuero parlamentario y por ahí habrá otros. Sí existen fueros. Lo que no puede existir es fueros por esas razones. Lo que pasa es que se lee la Constitución a medias. El tema de los fueros tiene un propósito de evitar los abusos. Entonces, nuevamente, yo no estoy diciendo que el sistema funciona. No estoy diciendo que los diputados merecen ser impunes. Jamás. Lo que estoy diciendo es que cuando criticamos el sistema tenemos que proponer una alternativa viable y no se hace en el debate. Bueno, yo puedo entender lo que dice el señor Milton en especial viendo lo que está ocurriendo en Nicaragua donde a todos los opositores milagrosamente a todos les han salido cargos de blanqueo de capitales o de distinta índole. Y eso que muchos de ellos ni siquiera estaban en el gobierno. Simplemente eran opositores y existían las vías para crearles estos casos. No voy a abogar por sinosencia de todos porque yo no sé si alguno tendrá un caso real. Pero qué coincidencia que a todos le han surgido al mismo tiempo. En este país por ejemplo en un momento yo puedo entender el punto del señor Milton lo que quizá habría que ver es si los mismos magistrados que juzgan a los diputados que son eso mismo lo que los diputados por sus facultades pueden juzgar. En un momento se habló por ejemplo de crear un tribunal constitucional o se habló de crear otros tipos de tribunales. Quizá por ahí podría estar la vía. pero sí yo estoy de acuerdo con el señor Milton que no es tan sencillo como decir ah bueno quitemos todo porque por alguna razón existió en su inicio que ha sido tergiversado sí pero yo estoy de acuerdo con el señor Milton de que no es tan sencillo. Lo que no se puede es banalizar un escándalo que estamos viviendo un día sí y otro también. Ese es parte del problema que se pretende banalizar un hecho que realmente es pus que está permanentemente saliendo de la clase política diga Adelita. Entonces otra cosa si realmente la corte va a hacer su función bien bueno pues que empiece a investigar pues ¿qué les impide? Entonces así todo el mundo puede clarificar el nombre de cada cual. Se crea una dialéctica de confusión Adelita. Me dijo el procurador Nieto nada más para acabar le dije procurador ¿qué tanto está la política metido? Le pregunté o sea ¿qué tanta está la política? Me dice mire Adela yo investigo tan pronto me dice por ejemplo entonces me ejemplificó si en algún momento yo me topo con algo que tenga que ver con algún diputado yo tengo que parar del todo esa investigación a la corte entonces porque cualquier documento me anula toda la investigación eso es Pero ojo Adelita tú has dicho bien él tiene que remitir el expediente a la corte la corte debiera actuar para continuar tenemos esta sospecha de complicidad mira no es solo porque la corte sea juzgada por la asamblea o sea los magistrados por la asamblea es porque muchos de esos magistrados aspiran a reelegirse en el cargo y saben que requieren los votos en la asamblea tenemos que revisar todo el sistema de complicidad para poder separar una cosa de la otra y lograr un sistema de juzgamiento de altas autoridades que garantice lo que queremos garantizar pero no genere un régimen de impunidad y de complicidad y un responsable más en esta ecuación es el ejecutivo que es el que escogió a los magistrados y si estás escogiendo a gente pusilánime también es responsabilidad del ejecutivo que los escogió bien Adelita muchas gracias por estar con nosotros esta mañana gracias a todos gracias a Camila Milton de verdad Benito y al joven de Camila oiga viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos aquí en Omega Estéreo nos vamos pero lo hacemos lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana nos vamos nos vemos hasta mañana ¡Gracias a todos!